El Evangelio del Jueves de la Novena Semana del Tiempo Ordinario Que nos presenta Marcos 12 del 28 al 34 Un escriba que oyó discutir a Jesús con los saduceos Al ver que les había respondido bien se acercó y le preguntó ¿Cuál es el primero de los mandamientos? Jesús respondió El primero es, escucha Israel El Señor nuestro Dios es el único Señor Y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Y con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo No hay otro mandamiento más grande que estos El escriba le dijo Muy bien maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios Y no hay otro más que Él Y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia Y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a sí mismo Vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente le dijo Tú no estás lejos del reino de Dios Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Es interesante que en el diálogo que venimos siguiendo durante toda esta semana Aparezcan ahora los saduceos Y le pregunta al Señor ¿Qué es lo más importante? Y es que recordemos que Jesús Viene expulsando a los vendedores del templo Viene diciendo que la casa de Dios es casa de oración Viene recordándonos nuestro fin Que es la vida eterna Viene recordándonos y diciendo O invitando a la gente a decir No será que están errados porque no entienden las escrituras Y no entienden el poder de Dios Y por eso esta pregunta es tan clara Y realmente iluminadora ¿Cuál es el primero de los mandamientos? Es decir, ¿cuál es el más importante? Y Jesús no solo va a responder cuál es el más importante Sino también el segundo Le va a decir cuál es el que le sigue Y Jesús va a poner por delante El amor Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda el alma El espíritu Y las fuerzas Y es que cuando dice con el corazón Se refiere con nuestros afectos Se refiere a realmente luchar y pedir al Señor la gracia De poder amarlo verdaderamente Con un amor afectivo Y efectivo Amar al Señor con el alma Es decir, con nuestra historia Es decir, sabiendo quiénes somos nosotros Con nuestro propio ser Con el espíritu Y es que en el espíritu solo podemos amar a Dios Desde nuestra oración Desde nuestra piedad Desde el deseo de relacionarnos Con el natural y sobrenaturalmente Y con todas las fuerzas Porque este es el ejercicio también De nuestra voluntad Es poder pedirle al Señor Que sostenga y que fortalezca nuestro corazón Para poder amarlo verdaderamente Y con toda nuestra voluntad El segundo mandamiento más importante Dice Jesús es Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Y este segundo mandamiento Por decirlo así Encierra también El amarnos a nosotros mismos Y entonces Si lo ponemos en contexto Cada una de estas respuestas Jesús nos está hablando De lo más importante Es decir, que todos los mandamientos Todas las prácticas Se resumen En amar a Dios en primer lugar En amar al prójimo Pero también amar Amarnos a nosotros mismos Y es encontrar el equilibrio En estas tres cosas Y hay otro punto todavía Que en Marcos es muy claro Y es que Primero Vienen a preguntarle a Jesús Los fariseos Y los enviados De los sumos sacerdotes Después empiezan Los saduceos Y hablamos de Autoridades religiosas O tendencias religiosas Dentro de los judíos Del primer siglo Y Jesús Va a poner como lo más importante El amor a Dios Al prójimo Y a sí mismo Y eso Tenemos que tenerlo Muy en cuenta Porque Lo que Jesús está diciendo Es que más allá De seguir una línea espiritual Lo que más importa Es realmente Poder dar frutos Concretos De amor a Dios Y al prójimo Y esto Es por supuesto Que no es lo mismo Nosotros sabemos Que la iglesia católica Por gracia de Dios Tiene Todos los medios De salvación Y Por supuesto Que en cualquier otra religión También se puede tener Una relación con Dios Y también se puede salvar Si uno vive verdaderamente En la voluntad de Dios Pero Esto es muy importante Saberlo Que un título O solamente un nombre No nos va a salvar Sino que necesitamos Responder Con fidelidad A Dios Por eso Señor En este día Te pedimos Que nos concedas Tu gracia Y tu bendición Para poder responder Al mandamiento Principal Y al segundo Señor Hoy queremos Amarte Con todo nuestro corazón Con toda nuestra alma Con todo nuestro espíritu Y todas nuestras fuerzas Danos la gracia Señor También de poder amar Y perdonar A nuestros hermanos Y también de amarnos Y perdonarnos A nosotros mismos Te lo pedimos En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Queridos hermanos Los esperamos Esta tarde A las 6.30 De la tarde De Argentina En nuestro canal De YouTube Zen Para vivir La Eucaristía Pidiendo la gracia De la liberación Tendremos El Santo Rosario La Eucaristía Y un momento De adoración Por supuesto Tené un poco De aceite con vos Para bendecirlo Y usarlo Como sacramental Que en este año De San José Le interceda Por vos Y toda tu familia ¿Qué?